El dispositivo que se va a poner en marcha, bueno ya hay parte de él en marcha, como consecuencia de las navidades. Bueno, ustedes saben que tanto Policía Nacional como Policía Local en Linares, las acciones que hacemos las hacemos conjuntas y como muy bien decía siempre Jesús y Diego y yo, estamos diciendo que hay que optimizar recursos y en esa optimización de los recursos, pues estaba también lo que es el dispositivo que se va a montar en estas navidades. El Cuerpo Nacional de Policía todos los años hace este dispositivo y este año ha pedido también la colaboración por parte de la Policía Local y como no puede ser de otra manera, aparte de nuestras responsabilidades como Policía Local, pues hemos hecho lo imposible para diseñar un dispositivo y reforzar todo lo que era el centro de la ciudad y el centro comercial abierto. Hay dos fases, se divide en dos fases, una fase previa que empezó el día 1 hasta el 17 de diciembre y a partir del 17 de diciembre hasta el día 8 de enero, pues será una fase más operativa. Tanto Policía Local, que ahora le diremos también que vamos a reforzar la compatrulla a pie, las motos eléctricas también van a estar casi todo en el centro de lo que es el centro comercial abierto, Policía Nacional, ahora Jesús, os informará también de ese dispositivo que tenemos, pero sobre todo es lo que estamos haciendo desde hace algún tiempo atrás y que está dando un resultado importante y las estadísticas nos están demostrando y es que como consecuencia de las motos eléctricas donde en el centro comercial anda mucho mejor la policía local que va andando por el centro de la ciudad y visitando los centros y los comercios, pues esto significa que hemos tenido unas intervenciones bastante importantes para evitar lo que pretendemos en esta ocasión, en este año, para evitar los pequeños hurtos, los grandes hurtos y que el ciudadano que nos visite se vea con una seguridad enorme y lo que estamos en Linares también. Ese es el objetivo principal que tenemos en este año. El Comercio Azil y la Cámara de Comercio, como no puede ser de otra manera, han acogido muy bien el dispositivo que se va a montar y por lo tanto yo creo que es un acierto que sea así. Yo le agradezco la participación. Cuando nos pide la colaboración automáticamente estamos en disposición y lo que sí pido, como siempre, y yo creo que van a pedir también ahora tanto Jesús como Diego, es la colaboración ciudadana. Independientemente de que el dispositivo que tengamos montado dentro de lo que es el centro comercial abierto, la colaboración ciudadana es importante en cualquier detalle que vean, puesto como tiene la policía cercana, que le informen al policía. Esto no quiere decir ni mucho menos que vamos a abandonar lo que es el tema de seguridad en los barrios, el tema de tráfico, o sea, el dispositivo que tanto Policía Nacional como Policía Local hacen todos los días. Eso se mantiene. Lo único que vamos a hacer es reesforzar lo que es el centro comercial, como he dicho anteriormente. Yo voy a pasar la palabra ahora a Jesús. Después estamos a vuestra disposición para algunas preguntas que queráis hacer. Yo decía al principio el tema de la colaboración estrecha que tienen tanto la Policía Nacional como la Policía Local. Esto es fruto precisamente también de que los policías son unos profesionales como la copa de un pino y que independientemente de que estén de servicio, actúan porque sigue siendo un policía, porque creo que las reuniones que se mantienen con la policía se están implicando mucho más que en otras ocasiones. Por lo tanto, yo creo que eso es muy importante y creo que no nos estamos equivocando en esas reuniones periódicas que tenemos para planificar lo que es el tema de seguridad en la ciudad y la implicación policial. Yo creo que ahí no nos estamos equivocando. Los resultados están aquí. Por poner una estadística con esto, con el tema del centro comercial, la rentabilidad que tienen las motos, la movilidad que tienen las motos eléctricas abismal. Y por lo tanto, por ejemplo, el mes de noviembre tenemos en el tema de identificación de individuos, fueron 10, 4 por parte de la Policía Nacional y 6 por parte de la Policía Local. La visita a establecimientos que hay importantísimos, porque no solamente el dispositivo, como decía Jesús, es importante tenerlo, sino también que el comerciante se vea respaldado y que le diga cuáles son los problemas que tienen y con qué se están encontrando diariamente, para que la Policía también actúe y monte el dispositivo acorde con la información que le han dado los comerciantes. Por lo tanto, en eso se mantiene. Las visitas por parte de la Policía Nacional y de la Policía Local, para nosotros eso es importantísimo, porque eso nos ha llevado, por ejemplo, a evitar 7 hurtos que en el mes de noviembre se podrían haber producido. Eso nos ha llevado también, con esa información, pues a tener actuaciones con gente que estaba consumiendo en la calle y se ha encontrado alguna papelina. Por lo tanto, esa información que yo decía al principio es fundamental, porque se adecua la actuación de cada policía en la información que tenemos. Por lo tanto, yo creo que es importantísimo. Y como bien decía Jesús, las recomendaciones son importantísimas. Que el comerciante sea consciente de que él también puede colaborar bastante con el tema de la seguridad, no solo para él, sino también para la gente que lo visite y le compre. Pero, por ejemplo, en el tema del uniforme, no solamente las motos y las parejas que tenemos, si se va a aumentar con otra pareja más, como mínimo, una pareja más. El tema de la patrulla verde, que estará mucho más pendiente también, precisamente porque uno de los objetivos también es erradicar lo que son las ventas ambulantes y las ventas del tema de pirotecnia, que no se pueden vender como no tenga una licencia específica para eso. Y estarán pendientes también. Por lo tanto, son otros dos policías más. En consecuencia, son casi cuatro o seis policías en el centro comercial. Pues sí, efectivamente, como ustedes bien saben, las direcciones generales de la policía, pues a través de planes específicos, planes operativos funcionales, pues se esfuerza en la labor preventiva, pues dirigiéndose a ciudadanos, en este caso a comerciantes, y por eso tiene el plan turismo seguro, el plan director para la mejora de la seguridad escolar, tiene múltiples planes. Y concretamente, el año pasado, pues por parte del director general se aprobó este plan, un plan que se llama comercio seguro. La realidad ya se puso en práctica, fue un éxito, y este año pues seguimos. Dentro de ese plan, pues hay una guía de comercio seguro que se ha publicitado y va dirigida a comerciantes y potenciales víctimas, como son los clientes, y se dan muchísimas recomendaciones de cómo no ser víctima de timos, de estafas, de hurtos para los comerciantes. Entonces, insisto, va dirigida a los potenciales víctimas, a comerciantes y compradores, usuarios de los locales, que ahora siquiera hacemos un pequeño resumen del contenido de la propia guía. Entonces, dentro de ese plan de comercio seguro, obliga a las administraciones policiales a hacer dispositivos especiales. Entonces, este año, igual que el año pasado, insisto, para el periodo que muy bien ha indicado Juan, que es el periodo en el que más uso se hace de comercios, tiendas, donde más afluencia de público hay en zonas específicas, pues se requiere un plan específico por parte de las policías, que unidas, obviamente, dan una mejor respuesta al ciudadano, y se trata de llevar a cabo una actuación conjunta, bien coordinada, en beneficio de los ciudadanos, para evitar, pues principalmente los robos con fuerza, los robos con intimidación, las estafas, los hurtos, e incluso los botrones, porque como bien saben, los locales se proveen de muchas mercancías para vender. Y obviamente, en estas fechas, se da también incidencia en cuanto a ese tipo de robos por las noches, en las naves donde se almacenan, o los locales donde se almacenan las mercancías. Entonces, hay que reenforzar el periodo, las farjas horarias donde hay actividad comercial, y también las farjas horarias donde no hay actividad comercial, pero sí almacenamiento de productos, que son susceptibles por parte de los amantes de los ajenos de sustraerlos. Entonces, insisto, que a través de este plan o de esta orden de servicio específica, lo que tratamos es de dar una mejor respuesta preventiva a los ciudadanos. Y como bien decía, yo pido la colaboración, pero incluso en esta instrucción que se ha recibido por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad, dicen especialmente que se implique a las policías locales y policías autonómicas. Yo creo que por fin estamos llegando a la conclusión de ese mensaje de optimización de recursos. Independientemente de la Administración que pague, lo que se está claro es que el servicio bien montado o mal montado, quien lo va a recibir va a ser el ciudadano. Y aquí en línea lo estamos comprobando desde hace ya unos años, que es mucho más eficaz la policía unida que la policía sin coordinación y sin cooperación. Así que seguimos en esa línea de trabajo y si quieren lo que hacemos es mencionar cuestiones específicas que están dentro de este plan y claro, y advertir que no solo se hace de uniformes, se está haciendo de paisanos. Concretamente ayer me consta que yo ya los vi patrullando la zona comercial. Lo digo para aquellos que son amantes de lo ajenos que sepan que no solo van a identificar a la policía cuando vayan de uniformes, sean a pie, sean en motos, entonces el policía en el caso es muy eficiente con la movilidad que tiene una moto. Pero que también vamos a ser reactivos en cuanto a que también se va de paisanos. Así que ojo con aquellos que piensen que con solo ver un uniforme ya puede salir corriendo, que puede ser que no vean uniformes, que vean a la policía cuando ya le echemos mano para llevar a cabo la detención. Así que insisto, si quieren hacemos un pequeño, me he anotado aquí unas pequeñas recomendaciones que damos y hay recomendaciones que van dirigidas a los establecimientos, como la primera que voy a mencionar, y es que es muy recomendable que los establecimientos, eso está constatado, aquellas grandes superficies como el corte inglés, al campo, ahora mercadora, que han invertido en seguridad, pues son las que menos sufren este tipo de infracciones, los hurtos. Entonces hay que hacer un esfuerzo en seguridad, el establecimiento no solo debe pensar en vender y ofrecer esos productos, hay veces que están tan próximos de la puerta, y cuando solo estén de la mano, cogen la cosa y salen corriendo. Es decir, que hay que invertir en seguridad y preocuparse en que lo que están exhibiendo, lo que están vendiendo, hay personas que quieren llevarse sin pagarlo. Y hacer visibles esas medidas de seguridad, hay veces que hay que poner un cartel bien grande, oiga, ojo, que hay medidas de seguridad, hay cámaras, hay elementos que pueden detectar al que está hurtando o lo pueden posteriormente identificar. Se recomienda en esta guía medidas de seguridad en la distribución de productos. En algunos años hemos comprobado que las infracciones se han producido no dentro del establecimiento, sino fuera. Me estoy refiriendo a cuando el transportista, aquel que lleva paquetería dentro de su caja de camión, se para a entregarle un paquete y no se preocupa de que el camión sigue estando lleno. Y hay veces que en estas fechas la mercancía que se traslada es cuantiosa y de bastante valor. Me refiero a la telefonía, aparatos electrónicos, pues que adopten medidas. Lo que yo no puedo salir y estar durante unos segundos fuera del camión repartiendo o entregando un paquete, deja la puerta totalmente abierta. Entonces se recomienda que adopten medidas de seguridad para evitar ese tipo de infracciones. Hay otras medidas de seguridad en el desarrollo de actividad comercial. Recomendamos y apuntamos, y eso lo estamos haciendo incluso verbalmente, cuando hacemos las visitas, tanto nosotros como policía local, decimos, oiga, si usted está en su establecimiento y alguien entra con un casco puesto, pues debe de sospechar, debe de preocuparse. Una persona que oculta su identidad, cuando entra a un local comercial donde hay una calefacción puesta, o va incluso con un pasamontaña, o va con una bufanda y va ocultando su identidad, pues preocúpese de él, porque posiblemente entre para hurtar. Cuando entran muchas personas, se agrupan, empiezan todas a distraer a ver que está en la caja, todas preguntando, pues igual, preocúpese porque posiblemente entre para hurtar. Se recomienda que no se acumule muchísimo dinero en la caja, que cuando cierren la caja, cuando vayan a hacer caja, no tengan la puerta abierta, que verifique antes de cerrar el local que nadie se ha quedado en la trastienda o en los baños, en las zonas donde no deben de estar los clientes. Una serie de recomendaciones basadas siempre en la experiencia, insisto, para evitar que se lleven a cabo pues actuaciones delictivas. Medidas de seguridad en la gestión de fondos de sistema de pagos. Hoy día, pues todos sabemos que le ocurre, a Juan o a mí nos quitan la cartera y lo primero que hace que se lleva la cartera es usar las tarjetas de crédito, de débito. Pues hacen recomendaciones para su correcto uso. Hay veces que incluso hemos tenido que detener a un comerciante porque estaba llevando a cabo actividades conjuntamente con el que iba con la tarjeta. Ellos tienen obligación de identificar a todos los usuarios de una tarjeta. Yo siempre de oficio, cuando voy a pagar con la tarjeta, lo primero que entrego es mi TENIS. Pues eso es lo que tienen que hacer todos los ciudadanos y obviamente el comerciante que cobra con tarjeta. Y claro, cuando se entrega el TENIS es para que lo verifique. Tienen que verificar la identidad de la tarjeta con el TENIS que me está presentando y obviamente corroborar que el que me presenta el documento es el mismo que tengo o es el mismo que figura en el TENIS. El tema de los billetes falsos. El billete falso que más se está utilizando es el de 50 euros. Entonces es muy típico pagar de forma extrovertida, se compra de forma deslovitada, no regateamos en cuanto a los precios, es pagar, comprar y comprar. Todas las personas que tienen ese comportamiento es porque están comprando o contenido falso o están comprando una tarjeta que no es suya. Eso debe de advertir a las personas que están llevando a cabo esa transacción en cuanto que deben de pensar. O sea, no solo deben de pensar que están vendiendo y llevan un margen de negocio o beneficio. Deben de pensar que el que está comprando, está comprando incorrectamente. Y claro, se recomienda. Si un billete falso me lo entrega, y yo soy consciente de ello, todo el mundo debe de saber que si a continuación yo lo entrego a otra persona, eso es una infracción penal. Eso ha dado algún caso y hemos tenido que actuar. Aquella persona que percibe o constata que un billete falso lo debe de rechazar y llamar rápidamente a seguridad o a la policía y a condensación actual. Lo que no puede es que si te das cuenta a posteriori de que ese billete que se te entregó era falso, pues callarte e introducirlo tú o entregarlo a otra persona. Porque si eso es así y se verifica, esa persona está cometiendo otra infracción penal. Y así hablamos de las modalidades de hurto, la cantidad de robos que hay, sobre todo las estafas. Esto es cultura, cultura para que todo el mundo sepa que somos muy vulnerables. A la fecha de hoy, sobre todo a través de internet, hay un gran porcentaje de delitos que conlleva un perjuicio económico para las víctimas, que se cometen a través de la red, que no vemos a las personas que nos están vendiendo, que compramos un producto, como vemos, en la telefonía móvil, muy caro y a un precio prácticamente irrisorio. Pues encima lo compramos y no recibimos la mercancía. Primero tenemos que hacer una transferencia y posteriormente recibir la mercancía. Y posteriormente o no se recibe o se recibe medio kilo de azúcar, como ha ocurrido en alguna otra casa. En resumidas cuentas, son todas recomendaciones dirigidas a mejorar la labor preventiva por parte de los clientes, en este caso de los usuarios de los establecimientos y los propietarios o los que de alguna forma ejercen la venta de productos. Y luego un operativo específico de mucha presencia policial, de mejora de presencia policial, no solo de uniformes, sino de paisanos, en las zonas donde potencialmente se cometen las infracciones de estas características para, insisto, mejorar el periodo vacacional de Navidad y que haya el objetivo que siempre hemos deseado, que no se cometa ninguna infracción. Lamentablemente es muy difícil, pero bueno, lo conseguimos con el tema del mercadillo. El mercadillo donde estaba ubicado era un chorreo todos los martes y viernes de 7 a 8 y ahora, pues no es que no se cometa ninguno, pero se cometen muchos menos. Y eso es gracias a decisiones políticas y a colaboración policial en mejora de los ciudadanos. Gracias.